Después de la borrachera electoral, donde la fiesta fue incluyente por necesidad y todo tipo de personaje, fue invitado a formar parte de la algarabía. Viene la dura resaca para la gran mayoría de los asistentes al banquete del PRI. Ya con las aguas calmadas y con la certeza de la victoria electoral en la bolsa, Quirino Ordaz Coppel y los grupos político, empresarial y práctico que lo llevaron a convertirse en el próximo gobernador de Sinaloa a partir de enero de 2017, comienzan a exigir su parte del botín. El gabinete de Quirino Ordaz se formará de retazos, botas y cuates, como el de sus antecesores. Sin ningún tipo de compromiso adquirido por Ordaz Coppel para la ciudadanía durante su campaña, el empresario mazartleco se presenta como el único gran ganador y el pueblo de Sinaloa seguirá hundido en la violencia, el desplome económico, corrupción e impunidad. Esto gracias a su propia autodestrucción electoral. Nombres como el de José Joel Bursiegues Lizárraga, amigo personal de Quirino, suena fuerte para ocupar la Secretaría de Gobierno. Esto ya que Bursiegues no pudo quedar como diputado plurinominal. La primera opción para Bursiegues Lizárraga era convertirse en el presidente de la coordinación política en el Congreso y operar este recinto como una oficina más del gobernador, lo que se ha hecho desde siempre. Gonzalo Gómez, Gilberto Higuera Bernal, Oscar Fidel González, todos estos personajes suenan para ocupar la Procuraduría. Este rubro en el descrédito total actualmente. Sergio Torres Félix, el Lava Escusados, quiere pasar de la presidencia de Culiacán a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Oscar Lara Arechiga o Carlos Ortega se quieren colar a la desprestigiada Secretaría de Finanzas, la cual por décadas los políticos la han convertido en Secretaría de Bonanzas, pero solo para el grupo en el poder. El gringo Manuel Córdoba Celaya o el huacho Moisés Melo García a la Secretaría de Seguridad Pública. El primero, cuando ocupó este cargo con Malova, se la pasó de viaje con su novia en Nueva York y el militar ha sido señalado de cuidarle la espalda a las cabezas del cártel de Sinaloa, lo que al parecer no hizo del todo bien. Para Javier Lizárraga Mercado estaría la casa de campaña del gobierno estatal. Nos referimos a la Secretaría de Desarrollo Económico. La Secretaría de Agricultura estaría a cargo de Rolando Subía Rivera, la cueva de los coyotes y oficina de los terratenientes que se autonombran agricultores. Estos son solo algunos de los personajes políticos que a partir de enero próximo se subirán en el yate de los nuevos millonarios en Sinaloa. Algunos de ellos significan la continuación en la depredación del erario, otros tendrán sus cuatro años de bonanza. Pero algo es seguro, las calamidades que azotan al pueblo sinaloense por el virus político canceroso que albergamos, se queda. Solo cambia la administración de la plaza. Bienvenidos a su canal por internet de primera visión. Estamos transmitiendo vía internet precisamente desde Culiacán, Sinaloa, en el Pacífico Mexicano, acá en el noroeste del país. Esta es una mesa de análisis a la que le hemos titulado en retrospectiva y estamos hoy aquí frente a usted para platicar de lo que sería o lo que nosotros creemos que va a ser el gabinete que va a encabezar Quirino Ordaz Coppel a partir de enero próximo cuando él asume ya oficialmente las riendas de Sinaloa. Un Sinaloa que, como podemos ver, está empapado de toda esta violencia. Se podría llamar una violencia que, pues, ha mermado lo que es el ánimo acá en Sinaloa. La gente se siente atemorizada. La sierra está, pues, de alguna manera quedando vacía. La gente se está yendo a las ciudades, a las cabeceras, porque, pues, no encuentra, no encuentra el camino hacia su seguridad. Pero vamos a hablar en esta ocasión de lo que nosotros creemos que sería el gabinete, el gabinete de Quirino Ordaz Coppel y cómo va a enfrentar todo esto que le deja el gobierno de Mario López Valdés. Para ello, le voy a presentar a mi compañero y amigo Alejandro Sicario Rivas. ¿Qué tal? Los saludos de nuevo. Espero que estén bien. Y le digo, le digo, esta es una mesa de análisis. A partir de hoy se incorpora a esta mesa de análisis un ciudadano que ha sido, pues, muy activo en todo lo que tiene que ver con estos movimientos sociales. Nosotros creemos que hace falta, hace falta en el ambiente periodístico, pues, la opinión, la opinión de la ciudadanía. Y es por ello que invitamos a nuestro amigo Manuel Barrantes Tarriba, quien lo presentamos para usted. Manuel, bienvenido. Gracias por incorporar. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por abrir este espacio para la ciudadanía. Estamos, le digo, aquí en Culiacán, Sinaloa. Creemos que estamos viviendo una jornada muy delicada, una jornada violenta. Ha habido, pues, una serie de asesinatos por toda la región de acá de Sinaloa. Para usted que está en otro lugar del país, déjeme decirle que a raíz de que hubo este cambio de gobierno, bueno, pues, se ha desatado la violencia acá en Sinaloa. Parece ser que nadie la para. Alejandro, pues, cambia el gobierno, al menos en el sentido de las votaciones. Gana un PRIista, Quirín Ordaz Coppel. Ahora él va a tener que llevar las riendas de Sinaloa. Pero vemos que en este momento, pues, Sinaloa se está desgarrando. ¿Cómo entrarle a escoger a un gabinete cuando, primero, todas las inercias que se dieron para la llegada de Quirín Ordaz? Primero como candidato y luego ya ahora que ganó. ¿Y qué Estado le está dejando el gobernador para enfrentar toda esta convulsión, sobre todo violenta? No hablemos de otras situaciones como lo es el rubro de las finanzas y esta situación. ¿Cómo entrarle a Alejandro? Pues, mira, antes que nada, saludo el compañero Manuel Barralde, que se colocó en esta mesa. Y es muy importante para nosotros tener una visión social ciudadana en esta mesa. Y esperemos que le portemos a la gente reflexiones que le ayuden a forjar un criterio sobre lo que estamos viviendo en Sinaloa o sobre lo que estamos viviendo en el país. En efecto, yo creo que Sinaloa no tiene ni riendas siquiera ya, porque se ve como un cuaco desbocado, que uno lo hacen para acá o para acá, y que ni siquiera se lo van a dejar a Quirín o mis riendas, ¿no? Entonces va a tener que ponerle alguna forma de dirección a este Estado, a Sinaloa, que pues está en una situación de ingobernabilidad y que él ha prometido recientemente, después ya como gobernador electo, que va a incorporar a su gabinete solo a personas honestas, que no vengan a hacerse ricos en el gobierno de la noche en la mañana y que vienen también con la exigencia de la ley 3 de 3, la declaración 3 de 3, que es patrimonial fiscal y de intereses, ¿no? Esperemos que así sea y que los perfiles que él traiga, ya se están viendo algunos, pues sean muy diferentes al de este sexenio donde todo mundo se descarrió y todo mundo pensó inmediatamente en hacerse un negocito, a ponerse un changarrito dentro del gobierno y son changarritos que por cierto, en medio de la situación económica en los países donde nada prospera, ellos han prosperado enormemente, se han hecho ricos de la noche a la mañana y se ven perfiles ahí ya con Quirino Horáz Cope, de los cuales estaremos hablando en el transcurso del programa. Manuel, pues bienvenido otra vez, gracias, como dice Alejandro, creo que sí es importante que la ciudadanía tenga voz y entrando en materia, vemos un estado totalmente convulsionado por la violencia de siete muertos, diez muertos, siete muertos, hasta parece que no es de uno por uno, sino que tiene que ser de a montón. Y en ese momento también se está escogiendo un gabinete, un nuevo gabinete, o al menos es lo que se dice, cómo siente la ciudadanía cuando ve que no hay seguridad, sobre todo en esto de la violencia, pero tampoco hay una seguridad de los que vienen a querer solventar esto, porque como dice Alejandro, pues parece ser que el caballo ya se desbocó. Bueno, este, según mi visión como ciudadano, es que para empezar, más de la mitad de los ciudadanos decidimos no, bueno decidieron, pero más de la mitad de los ciudadanos decidieron no asistir a votar. Y del otro, de las casas, asistencia que hubo a las urnas, este, más de unos cuarenta por ciento, que en el total de los probablees votantes, de los posibles votantes, es alrededor del veinte por ciento, son los que eligieron a adquirir las compras, ¿no? Entonces esa es la primera respuesta que fue a la ciudadanía, ¿no? Que ya no creemos, ¿no? En nuestras autoridades no creemos, estamos empezando a no creer, o estamos ya no creyendo en las instituciones o en los procesos electorales, ¿no? Yo espero que eso lo tomen en cuenta la nueva administración y sea muy prudente y sea, este, que ponga por delante la honestidad y la capacidad y no los compromisos con los grupos que seguramente trae al momento de elegir a quienes van a estar, este, encabezando las diferentes instituciones de la administración pública estatal. En el caso de la seguridad, pues, es evidente que los ciudadanos tenemos miedo, ¿no? Vivimos con miedo, con zozobra. Bueno, alguna parte, lamentablemente, podría decir yo que se firmonizó y se está medio acostumbrando a este estado de cosas, ¿no? Que no debe ser, no hay chiste, no hay que reconocerlo. Alguna parte de la ciudadanía hemos sido responsables en ese sentido a no exigir. Yo espero que no repitan, por lo menos, los mismos que están en este momento. Alejandro Manuel, pues, se habla de ciertos personajes, ciertos políticos que podrían encabezar. Le voy a decir a usted lo que esta mesa considera que podrían estar estos políticos. Se habla de José Joel Burciegues Lizárraga, secretario de Gobierno, bueno, es muy cercano a COPE. Gonzalo Gómez, Gilberto Higuera, Bernal, Óscar Fidel González, para procurador. El que le dije, Burciegues, es secretario de Gobierno. Sergio Félix, que todavía es presidente municipal de Culiacán, secretario de Desarrollo Social. Óscar Lara o Carlos Ortega, secretario de Finanzas. Manuel Córdoba Celaya o Moisés Melo García, para la Secretaría de Seguridad Pública. Ambos ya en este gobierno figuraron. Javier Lizárraga Mercado, en la Secretaría de Desarrollo Económico. Rolando Subía Rivera, como en la Secretaría de Agricultura. Creemos que estas son las secretarías, pues, que se identifican más con el gobierno, no porque las otras no sean importantes. Creemos que estos personajes políticos pudieran encabezar el gobierno que viene de Kirin Ordaz-Cobre. Pero es un gobierno de parches, como en alguna ocasión lo comentó Alejandro. Un gobierno de cuotas, un gobierno de cuates. No parece que cambie absolutamente nada. Hay gente aquí que repite y que sabemos que durante su periodo, pues, no hizo nada para poder mejorar en el rubro que estaba. Por ejemplo, lo de Manuel Córdoba Celaya, que sale de la seguridad pública y se va a la Secretaría de Turismo. Y que, según esto, nada más porque es el único del gabinete que sabía hablar muy bien inglés. O sea, son situaciones que parecieran venir de la locura. De a ver cómo nos sale, no importa meter a quien meta y a ver cómo nos sale. No hay un resultado claro porque tampoco se ve un gobierno claro. De estos nombres, Alejandro, ¿tú crees que sí figuren para estar en el gabinete de Kirino? Mira, Joel Burciegues, acuérdate que iba a la cabeza de la lista de los diputados pluris por el PRI. Y era la carta fuerte de Kirino o RAS para que encabezara el Congreso en la Junta de Colegio Política del Congreso, lo que hace hoy Hernández Chávez. Pero, finalmente, no le toca ninguna diputación pluris del PRI por la manera en que gana, por los porcentajes. Entonces, te quedas volando, pero sigues siendo un hombre. Un escaño muy importante para el gobierno en el Congreso, ¿no? Sí, es el control del Congreso. Es el control del Congreso de la Junta de Colegio Política, la Junta de Colegio Política famosa. Bueno, no le sale esta jugada, pero sigue siendo un personaje muy importante para el equipo de Kirino Ordaz y por ello se cree que va a operar desde la Secretaría General del Gobierno. Bueno, en el caso de los prospectos del Procurador, pues vemos ahí a un Óscar Fidel González Mendigna y a un Gilberto Higuera, Gilberto Higuera que tiene una trayectoria ya un poquito larga en la Procuraduría General de la República. Y Óscar Fidel, que fue el que vivió la gran confrontación con Chultoño. No sé si recuerdan ustedes que se confrontó con Chultoño por aquello de las unidades especiales, como la Antisecuestro, la UNESA y todas esas, la unidad que tiene contra el convenudeo. Todas esas unidades especiales, no quiso soltar a Óscar Fidel, quiso que dependieran de la Procuraduría General de la República del Estado. Y en el caso de Chultoño quería que dependieran a la UNESA. Hay un choque ahí tremendo donde tiene que ir Óscar Fidel, Chultoño permanece. Se podría decir que ganó Chultoño, ¿no? O se podría decir que él lo opera, digamos, para que quede a su resguardo. Aunque no él en sí, pero pues el poder lo ejerce él. Sí, Chultoño, Juan Antonio Graín, que es el actual director de la Ministeria del Estado, finalmente gana la batalla, ¿no? ¿Y pierde Sinaloa? Pues sí, 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 tiene una historia ya vieja de Chultoño, pierde Sinaloa. Pero, bueno, esta recomposición de fuerzas que viene, porque en todo gabinete tiene una recomposición de fuerzas. Podrá soltar Quirino los cargos claves, tres, por la negociación que hubo, para continuar a todos los PRIistas, que están totalmente fragmentados, pero él va a conservar los cargos claves, ¿no? Ese caso, por ejemplo, de Sergio Félix, que estaba muy bien amarrado, porque Mario Fabio era el dirigente nacional del PRI. Ahora que ya no lo ve, quién sabe que entonces le caería el padrino, o se irá amarrado todavía. Pero hay cargos muy, muy importantes, como el de Córdoba Celaya, por ejemplo, ¿no? Córdoba Celaya ha vivido una especie de paraíso en la Administración Pública Estatal. Porque exactamente, como luego empieza la Secretaría de Seguridad Pública, posteriormente, él dice que está incómodo ahí, que se siente en riesgo, y lo manda a unas vacaciones extendidas, hacia la Secretaría de Turismo en Magatán, donde vive feliz, señor. Pero lo ocupan para que opere la parte del territorio electoral del PRI, del Sotre Quirino, pues, ahora se le menciona para la Secretaría de Seguridad Pública, pero él no la quiso, él ya la desahidó en este mismo sexenio que corre. Entonces, es lo que se dice, ¿no? Vamos viendo el acomodo final, porque todavía es temprano, ¿no? Él tiene todavía hasta el día último de diciembre para dar con su gabinete, y creo que también hay una negociación muy fuerte de los grupos que lo apoyaron para que todos tengan representatividad. Sí, en esto yo considero que sí hay grupos como el de Jesús Vizcarra, como el de Juan Millán, como el mismo Quirín Ordaz, y todo este grupo que le llaman el grupo Culeacán, que encabeza Sergio Torres, que encabeza Aarón Rivas, y hablando del otro grupo, el grupo fuerte también, el grupo empresarial, que tiene los Coppel, que tiene los de Nicolás, que tienen todas estas gentes, los Ley, y está el otro grupo, ¿no? El grupo fáctico, el grupo del cártel de Sinaloa, que si bien es uno de los que menos da la cara, es uno de los que más fuerza tiene para escoger, sobre todo en el tema de seguridad pública. Cuando vemos todo esto de cómo empezar a armar a un golem, a una especie de Frankenstein, pues como que no es un augurio bueno para la ciudadanía, o cómo lo piensas tú desde el punto de vista ciudadano? Bueno, me llama la atención algunos nombres ahí, me voy a referir en este momento a Sergio Torres Félix, que se menciona para Secretario de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa. Sí, es que él operó mucho porque estaba Mario Faygo Beltrones como dirigente nacional, ahora que sale, bueno, se empieza a debilitar, pero lo que se manejaba era que él, a cambio de todo este dinero, ya vemos también las grabaciones y todo esto que operó, pues se le iba a dar la secretaría, esta secretaría, ¿no? Pero ese es uno de los casos. Sí, así es. A mí se me viene a la memoria, ella fue Secretario de Desarrollo Social con el... con el que se fue en el municipio. En el municipio. En el municipio publicado, así es. Y yo entiendo una Secretaría de Desarrollo Social como una secretaría que debe de enfocar su batería, su poner especial en atención en grupos sociales vulnerables. Ese es un papel muy importante. Es una visión que debe tener la Secretaría de Desarrollo Social. Y lo que yo recuerdo de Sergio Torres como Secretario de Desarrollo Social Municipal es que fue acusado de haber enviado hombres armados al basurón para impedir que los sindicalizados del relleno municipal acudieran a la votación para elegir al secretario general del Sindicato de Trabajadores del Servicio del Ayuntamiento de Culiacán que es un costo de poder que él siempre ha tenido. Por otro lado, recuerdo también el movimiento de los peperadores, a los cuales mandó el crimen. Entonces, no se distingue Sergio Torres por tener una sensibilidad social y lo vemos ahora con la ciclovía, que no existió la ciclovía, con la manera en que impuso el par vial. Yo creo que esa sería una pésima elección. Viendo esta opinión del ciudadano, entonces vemos que aquí un poco les interesa qué piensa la gente. O sea, a los grupos de poder, a la gente que está manejando nuestro dinero, quien está administrando nuestro dinero, pues ellos lo que ponen en primer grado es qué me va a beneficiar con los grupos de poder, con la gente que me puede quitar, me puede poner o me puede catapultar a otra situación. A la ciudadanía hay que tomarla en cuenta nada más en las votaciones. Sí, sí, ya vemos que los personajes de la lucha social no están presentes en el gabinete. Para nada. Fueron borrados. Gente que se ha distinguido exactamente por esa cercanía con la fundación, que ha estado pendiente de la gente de las buenas y de las malas, no están en el gabinete. Y, en efecto, uno de los que da mucho ruido, excepto Félix Torres, quizá llegue, quizá no llegue, porque sí es un nombramiento que sería muy polémico, así como sería polémico el caso de Manuel Cuarón Bacelaya, o el caso de Moisés Melo García, ¿no? Pero Moisés Melo García vendría a hacer una especie de refuerzo de la Secretaría de Defensa Nacional a Sinaloa, porque él creo que es compadre de la actual Secretaría de Defensa y eso vendría a fortalecer, a redondar en la militarización de Sinaloa para cuestiones de seguridad pública. Entonces, muchos de estos, pues, finalmente son ahorita una carta de intención nada más, pero los personajes de Quirino, los más cercanos a él, lo que yo creo que sí van a quedar en el gabinete es el caso de Joel Busiegues, de Gonzalo Gómez, que se menciona para la Procuraduría, y en el caso del secretario de Finanzas, Carlos Ortega, que son gente ya de Quirino, del tipo de Quirino. Porque inclusive hasta se habla de que Chuitoño pudiera quedarse, ¿no? Que Chuitoño andan viendo sobre todo Malova. Eso lo delizó Malova ante los reporteros cuando una especie de despedida le dijo a ir a ese encargo de Chuitoño, como dando a entender de que lo va a heredar al gobierno que entra, pero, pues, una cosa de lo que él crea o lo que él quiera es lo que el gobernador electo decida, ¿no? Juzgársela con Chuitoño, siento yo que sería ya una especie de suicidio político, ¿no? Instalar un gobierno que desde origen nacería en el descrédito, en la desconfianza. El hecho ya para ese, estamos llegando al final del programa, el hecho de que Quirino Ordaz en su campaña no identificara realmente para él cuáles serían sus propuestas, sobre todo qué es lo que va a gobernar, ¿no? O sea, ¿cómo es que lo va a gobernar? O sea, él quería ser gobernador del estado, ya lo es, pero ¿a qué se comprometió? O sea, no tuvo un mensaje claro de la seguridad pública, no tuvo un mensaje claro de la corrupción, no tuvo un mensaje claro de la actividad social, popular. ¿A qué se comprometió Quirino Ordaz? No, no tienen ni idea ni la más remota idea de cuáles son sus compromisos con la ciudadanía, ¿no? Otros compromisos al interior de su grupo y de su grupo, pues eso solamente te puede responder, ¿no? Este, los nombres que se están manejando, pues, ya lo que era, de a qué se pudo ver comprometido con esos grupos. Está, como dice compañero, la probabilidad alta de que repita Chiltonio, por ejemplo, eso para mí responde a un compromiso con el grupo que en este momento está en el gobierno. Pero yo no veo, este, yo no veo que los gobernantes, como por ahí escuché, hayan entendido, cuando menos, que no entienden. O sea, que por ahí escuché que no entienden, que no entienden. No se ve la gente desbordada de las calles festejando el triunfo de Quirino. O sea, llega con, si acaso lo más que se le puede dar es el beneficio de la duda, ¿no? Pero no hay un compromiso, ¿no? Más allá de los compromisos que pueda tener. Y un caso, por ejemplo, es el de la probabilidad que llegue Oscar Lara a la Secretaría de Desarrollo Económico, o sea, este, un empresario, y yo como pequeño empresario, este, lamentaría mucho eso. Secretaría de Financias. Secretaría de Financias. Me repito, yo creo que sigue, este, Quirino no es más que un, un, un gobernante o un administrador de la cosa pública, con la misma visión de que lo público o lo colectivo, a lo que más le alcanza con servir lo colectivo a él, es a su pequeño grupo. Nada más. Alejandro, ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, pues yo creo que vivimos en el territorio de piernas y aquí toda esperanza, pero finalmente cada seis años la gente da un voto de confianza, como dice Manuel, el beneficio de la duda, que es lo que se merece en estos momentos, ¿no? Sin tampoco apostarle mucho, si sea muy optimista en ese sentido, pero las señales van a venir porque ya tiene que hacer el Plan Estatal de Desarrollo, ahí se tiene que ya calzar algunos ejes estratégicos en seguridad pública, en desarrollo económico y con la cuestión social, ahí lo tiene que definir, ¿no? Y luego viene el gabinete, donde traerá señales muy contundentes de qué tipo de gobierno va a ser Quirino. Si él quiere que la confianza, que el bono de esperanza este le dure en una semana, pues en una semana lo va a tener, le va a tener el rechazo social, pero si quiere prolongarlo, pues me da muestras claras de que aún siendo del PRI, voy a ser un buen gobierno. Bueno, estamos llegando al final de este programa, yo creo que en el momento que Quirino Ordazco mencione cuál va a ser su gabinete, nosotros vamos a estar totalmente enterados, dice, si los siguientes cuatro años son una pérdida absoluta o por lo menos hay algo de esperanza para que se levante un poco este barco que está totalmente encallado en todos estos arrecifes que se han manejado, violencia, violencia, economía, corrupción, impunidad, cuando él mencione su gabinete, creo que ahí vamos a poder ver lo que nos espera a todos los sinaloales. Les repito, este es un esfuerzo de la prensa independiente acá en Sinaloa, lo invito a que entre a nuestras redes sociales, les agradecemos infinitamente que nos hayan puesto sus opiniones y que estén siempre al tanto de nuestro material que hacemos en esta empresa periodística. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.